¿Por qué La Cabuya Cuenta, doña Sonia? ¿Por qué ese nombre? Bueno, ese nombre surgió del colectivo, precisamente. El grupo de mujeres que trabajamos en esto, junto con el portador. Decidimos ponerle La Cabuya Cuenta porque cuenta bastante. No solo cuenta la historia de nuestros antepasados, sino que nos toman en cuenta. O sea, vivimos en una sociedad en la cual nos hacemos sentir y queremos que nuestro producto, nuestra intención de rescate de tradición se tome en cuenta. En esta alforjita, no, esa no es una alforja, es un minibulto de mercado. Exactamente. Ok, aquí, en esa cosita tan pequeña, hay o está toda la, ¿cómo se llama? Todo un patrimonio intangible y cultural de lo que nos regala la madre naturaleza y la inteligencia de las personas, ¿verdad? Cualquiera dirá, bueno, pero esa bolsita tan pequeñita es una cosa, pero aquí hay mucho que contar, hay mucho de por medio, ¿verdad? En esta pequeña bolsa que ustedes, el grupo de ustedes, que le entendía ahorita que eran mujeres, pero también hay hombres, ¿verdad? Bueno, en este momento tenemos siete mujeres con el portador de tradición. O sea, bendito entre las mujeres entonces, don Juan. Ajá, sí, porque tenemos hombres cuando damos talleres, por ejemplo, que participan hombres, porque nosotros damos talleres, ya sea en nuestro propio local, que es en el taller de la cabulla cuenta, o si nos podemos trasladar a las comunidades también. Ahora, doña Sonia, tengo entendido que, bueno, quizás aquí es donde las mujeres más colaboran, y es en el proceso de hacer esto, pero también el objetivo de ustedes, del colectivo de ustedes es también incentivar la siembra de la cabulla, es así, ¿verdad? Y ahí sí participa más el hombre. Bueno, la siembra de la cabulla se da, ahorita se da en la estrella del barco, y en algunos otros lugares del cantón, pero la materia prima de nosotros la adquirimos de la estrella. La idea es que los cabulleros, y los que no sean cabulleros, los que quieran y le tomen interés al proyecto, pues de matita en matita vayan sembrando en los patos de las casas, o en las orillas de las calles, para que la cabulla, porque la cabulla es muy agradecida, la mata ya cuando está grandota, puede durar hasta 50 más años. ¿En serio? Se le sigue quitando hojas, y quita hojas, y ahí ella va echando sus hojas todos los años, muere hasta que ya florezca, ¿verdad? Ya. Entonces la cabulla es una, es una, algo, una planta que... Y pega en cualquier lado, así siempre. Sí, agradece mucho, si una la cuida, obviamente puede producir más hojas, pero las mujeres lo que hacemos en esta, en la cabulla cuenta, es diferentes artesanías de acuerdo al tema que desarrolló cada una. Ajá. Por decirle, por darle algunos ejemplos, entre las señoras hay una que le gusta el reciclaje, entonces ella hizo de las, hizo lámparas con la materia, el material de la tela de la cabulla y con filtros de aire, de los carros, ahí formó sus lámparas, ese es su diseño porque ella, su tema es el reciclaje. El reciclaje. Por ejemplo, estas son las familias cabulleras, la señora que hizo esto es porque ella es cabullera, ella nació entre cabullales y sigue siendo cabullera y creó su propia familia cabullera, con lo cual tiene diferentes diseños en los que colocan los cabulleros. Hay otra que también es hija de cabullero, pero hizo su proyecto basándose en la olla de carne, como una tradición costarricense, entonces hace por ejemplo delantales individuales de manta con su propio diseño de dibujo de la olla de carne y le pone, le decora con cabullero. Qué interesante. Y la que hace esas, esas miniaturas también. Hay una que hace pan casero. De cabullero. Hace pan casero. Esa no es cabulla, pero vive en los cabullales. Y su empaque, donde viene el pan, refleja esa comunidad, refleja las casas de esa comunidad de cabulleros. Y así, por consiguiente... Cada una hace su idea expresiva, la expresión de esa forma. Hay otra señora que le gusta mucho, o sea, trabaja en madera, hace muebles, le gusta hacer las cosas grandes, entonces hace muebles con decoración de cabulla también. Qué bueno. Hay que recordarles, tal vez a nuestros amigos televidentes, le hablemos en serio, que la cabulla es una planta endémica en Perú y que está en las partes indígenas, en las partes altas de las andinas. Es muy productiva, de los 1.350 metros de Azoreniel de Mar hasta los 1.500, 1.600. Bueno, creo que también en partes más bajas también, pero es mucho más efectiva en esas alturas, de 1.350 metros arriba. En Tejar, perdón, en San Isidro del Barco, nosotros tenemos, digamos, fotos, por decirle, de lo más antes posible, de año 1900. Desde 1900, haciendo cabulla, haciendo cabulla, haciendo el hilo, haciendo el hilo de la cabulla. Desde 1900, pero muy probablemente ya ahí atrás también había. Sí, antes, perfectamente. Ahora, ¿quién atraería el Perú? Porque esto es endémico, el Perú. Sí, de México también, no se sabe en realidad cómo llegó acá. Sí, después del Perú se extendió a Venezuela, Colombia, bueno, todas las partes andinas y México y Costa Rica. La cabulla es, digamos, esta es la variedad que nosotros usamos para las artesanías, pero hay cerca de 200 especies, la variedad de cabulla. De cabulla. Sí, bueno, lo que se conoce como el maguey, que es familia de esta, que se hace la tequila, algunas mieles en México, que eso es la producción. ¿Esa qué variedad es esa? Esa es ohancha. 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 Compromiso, yo sé que una hora, se lo dije a usted, que una hora es muy poco para eso. Hay el compromiso de que vamos a editar un documental de la cabulla. Cuando digo editar, esto es apenas un pincelazo. Desde ver sembrar una matita, vamos a empezar, si Dios nos permite, hasta ver el producto ya en el mercado. Así que vamos a trabajarlo con usted, con la alcantía municipal, y ante todo también con don Ricardo Camacho, que lo vamos a tener ahí desde... Hoy no salió, don Ricardo, aunque está con nosotros, no salió, porque lo que vamos a tener es para cuando hagamos el documental. Yo creo que se nos fue el tiempo, Jorge. Estamos listos, así que agradecerle a ustedes. Muchas gracias, doña Sonia, por haber acompañado el día de hoy. Que nos visiten en el Facebook, por si quieren ver la variedad. ¿Cuál es? Bueno, ¿Facebook sería? La Cabulla Cuenta. La Cabulla Cuenta. O sea, facebook.com, Slice, la Cabulla Cuenta. Y no solamente lo vean, también, pues, a contribuir con este grupo de mujeres adquiriendo este producto que es muy lindo. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Recuerden, todos los martes a las 3 de la tarde, reprimos los sábados a las 12 del día. Muchas gracias.